¡Suscríbete al canal! ¿Por qué debo decir ser una persona como tú? No me hagas caso y haz tu trabajo Luna Sailor, casa del conde Sailor Elen Pendragon Un débil y patético humano cuyo género parece ambiguo Incluso si voy a verlo probablemente se esconderán las sombras por miedo Así que una conversación no sería posible Me comprometí con esa persona porque sería un beneficio para mi familia Sin embargo, eso se acaba hoy Mi padre, el conde Sailor, ha decidido finalmente poner fin a este compromiso El poder del duque Pendragon ha disminuido significativamente en los últimos años No hay ningún beneficio en casarse en una casa en decadencia Aunque desde el principio Nunca reconocí a una persona tan débil como he prometido Sinceramente me alivió cuando Mi padre me dijo que rompiera con él Che, a ver si entendí Volvieron 10 años al pasado Pero él estuvo 3 en coma para recuperarse De entrar en ese cuerpo ¿Será por eso que estuvo 3 años en coma? No creo que haya estado 3 años en coma el chabón en 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 la vida normal que tuvo Sino que estos 3 años de coma son porque le ocupó el cuerpo Por cierto, aunque nuestro propósito al venir es informarles de la ruptura Y ofrecerles nuestras disculpas Todavía me pregunto si Eren Young Master ha crecido o no Eso no es algo que deba preocuparte Yo seré la que haga las charlas Así que quédate quieto Y no agites a sus caballeros No van a curar a la gente como caballeros De la casa Pendragon Sin importar si ese chico No, el joven maestro Eren ha despertado No, la gloria del pasado nunca podrá ser recuperada La razón de ser El joven maestro Eren ha fallado en formar un pacto con el dragón Una vez Ah, ese es el tema Estoy seguro de que la casa Pendragon solo decaerá más a partir de ahora Sin embargo Si soy yo Seré capaz de traer a la casa de Seiroth mucha más gloria de la que los Pendragon puedan dar El Pendragon que no tiene un dragón Yo solo me basta para... Sir Bridon Es desagradable Por favor, retroceda Bueno, bueno Por favor, disculpe Me dis cortesía, señorita Me pregunto si hay algún hombre respetable de las casas Pendragon y Seiroth O son débiles o fanfarrones No me gustan ninguno de los dos Ducado de Pendragon, Castillo de Conrad, Hall de entrada Saludos a todos desde el Ducado de Pendragon Ha pasado mucho tiempo Eh... Hermana mayor Luna Hoy estás más guapa que nunca Eres encantadora Airen, realmente ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Luna Gracias por venir hasta aquí Todo el mundo ha estado esperando tu llegada Vamos, Eren Acompaña a tu habitación Ah... Realmente es lamentable Ni siquiera puede venir A darme la bienvenida Y saludarme correctamente sin su madre a su lado Incluso a esta edad Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Te acompañaré a tu habitación, así que sígueme ¿Eh? Ah... ¿Está bien que el caballero se quede en una habitación separada? Ey... ¿Estás escuchando? Por favor, discúlpeme Está bien que el caballero se quede por separado Escuchó de Airen que tiene una personalidad tranquila y calmada, pero... Tener tal actitud hacia su pareja a la que no conoce desde hace tres años Supongo que esto es lo que llaman un matrimonio de conveniencia Qué inútil ¡Jovem maestro, Lady Seirad! ¡Por favor! ¡Entren! Por favor, disculpen mi intromisión ¡Jovem maestro! ¿Prepara un poco de té? Ah... Eso lo dejaré para ti Entiendo No te quedes ahí parada ¿Qué tal si encuentras un lugar que te guste y te sientas? Solo que... ¿Qué está pasando? Esa persona que ni siquiera podía mirar a los ojos a las personas con las que estaba conversando Que fuera capaz de comunicarse conmigo y con las sirvientas sin ningún problema Has cambiado bastante, ¿verdad? ¿No te acuerdas de mí? He oído que no recuerdas el pasado, pero... ¿No te acuerdas de mí? Ah, no recuerdo nada desde que desperté Mi error ¿Significa que has perdido todos sus recuerdos y tiene una personalidad completamente diferente? Pero incluso entonces... Se has convertido en un buen hombre Que ni siquiera puede compararse con su yo del pasado Con su personalidad actual Incluso la casa Pendragon actualmente en declive podría... Claro, ahora que eres pija, ¿no? Bajo las circunstancias actuales Donde no tengo un buen conocimiento de la información de la casa Pendragon y sus casas vecinas No estoy seguro de qué tipo de impacto hay Si voy a agitar algunos problemas en esta casa Con esta casa, Zaynoth Pero esta mujer Parece estar ocultando algo desde el momento que nos conocimos No se puede evitar ¿Debería hacerle unas cuantas preguntas capciosas? Parece que soy muy diferente al anterior Eren Incluso mi hermana y las criadas me han dicho eso también Esto puede ser injusto para ti Pero ya que yo, el yo actual no se ajusta a tu gusto Tal vez podamos discutir con el conde ¡No! Ah, perdón por mi arrebato Ustas, ¿qué es lo que estoy haciendo? La decisión de la cancelación ya ha sido decidida por el padre ¿No es la razón por la que estoy aquí hoy para informarles de esa decisión? No importa cuánto haya cambiado esta persona No hay manera de que el actual Pendragon pueda ser restaurado Por eso, por eso si no me apresuro a decírselo Ya son largos los capítulos, ¿eh? Ah, joven maestro Siento haber vuelto antes de preparar el té ¿Lency, qué pasa? Sí, sí, es un mensaje de la duquesa Ella le pidió al joven blamo Que por favor venga a la sala de audiencias con Lady Zaino de inmediatamente ¿Por qué? Ah, el caballero que viajó aquí con la dama es... Un poco de conmoción Este es el peor momento Aunque yo le he... Ya lo he dicho en esa medida Estabas haciendo una cara como si tuvieras algún tipo de secreto Cuando acabaste de llegar ¿No has venido hoy aquí con algún tipo de plan? No, eso... Podría haberlo dicho ahora Yo... Aunque se supone que no me gusta Escucharé lo que tengas que decir después Deberíamos ir a detener a tu caballero primero ¿Qué ha pasado exactamente para que esta persona tenga un cambio tan drástico? Pero en cualquier caso tengo que detener a Sir Bridion por ahora Hagamos eso Continuará Ok Bueno, ¿uno más? ¿Una cancelación? ¿Es eso lo que realmente quería el conde Sailor? ¿Lord Braddon? Así es Hemos venido aquí hoy para transmitir esa información al joven noble Eren Una cancelación con la familia Pendragon ¿Estás realmente dispuesto a asumir la responsabilidad de los problemas que ocurrirán al hacer eso? Por supuesto Como disculpa El conde dijo que entregará no solo las minas de oro de cristal en los límites territoriales Sino también a cerraderos en el bosque de Brynjard A la familia Pendragon Y darles la propiedad ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué? Parece que ni los empleados ni los caballeros están satisfechos con esto Entonces ¿Quieres que acepte alguna sugerencia? ¿Este hombre cuánto pretende insultar a nuestra familia? Pendragon está actualmente luchando con problemas económicos Pero el orgullo de nuestra familia no sería capaz de soportarlo si aceptamos eso Me gustaría negar esa sugerencia ¿Estás segura de eso? Esta podría ser tu última oportunidad de recuperar a tu familia ¿Por qué tú? Espera ¡Espera! Eren ¡Joven noble Eren! Parece que el mocoso finalmente apareció Mira bien Runasama Voy a demostrar que soy más digno que este mocoso ¿O sea que este se la quiere juliar? Joven noble Eren ¡Ha pasado un tiempo! ¿Cómo te iban las cosas? ¿Quién eres tú? ¿Eh? No recuerdo nada después de despertarme Por eso no recuerdo quién eres Sufre de pérdida de memoria Bueno, que su personalidad haya cambiado No cambie el hecho de que siga siendo un tonto Todavía voy a dejarla clara La diferencia de nuestras De nuestro estatus Mis queridas condolencias Soy el caballero principal de la familia Conde Sailor Váyase ¿Eh? No estoy interesado en ti Solo eres un simple caballero y quiero que te vayas ¿Qué? ¡Joven noble! ¿No es extremadamente grosero decirle algo así a un jefe como yo? Creo que eres tú el que está siendo grosero por venir hasta nuestro castillo Lo repetiré Fuera de mi vista, simple caballero No me hagas repetirlo El dibujo me gusta más ¿Eh? ¿Eh? ¿Y? Por lo que se ve parece que habéis discutido por la cancelación Ven, Sailor Quiero hablar con la persona en cuestión No pensé que esto terminaría así ¿Qué debo hacer? Por lo que he oído ¿Quieres cancelar el compromiso a cambio de minas de oro y cristal? Además de dos aserraderos Muy bien Vamos a llamarlo empate ¿Ah? ¿Lo llamamos empate? ¿Dónde aprendió esa frase? Joven noble ¿Eres consciente de que esto es entre Pendragon, verdad? Creo que deberías pensar un poco más como Un poco más en esto Antes de tomar una decisión Hay muchas cosas que hay que hacer Para que Pendragon vuelva a ser poderoso No es el momento de ponerse nervioso Por un mero compromiso Además Incluso si hiciéramos algo al respecto Es probable que el conde cambie de opinión ¿Me equivoco? Luna Sailor ¿Yo? ¿Yo? Debería haber dicho simplemente No puedo casarme con alguien como tú No quiero reconocerlo Pero Actualmente estoy Enamorada de él ¡Dale! Se enamorada re rápido Estuvo 35 minutos Pasaban juntos Parece que tienes problemas para responder Bueno No tienes que responder Porque tu opinión no es importante Para la familia Sailor Aceptaré la cancelación Con la familia Sailor ¿Está de acuerdo con esto, duquesa? Sí Usted es el jefe de Pendragon Así que confío en usted Voy a declarar esto como jefe de Pendragon El compromiso entre Aaron Pendragon y Luna Sailor Queda oficialmente cancelado Hombre No solo me duele la cabeza Porque hay mucho que pensar Pero me veo obligado a lidiar con cosas aburridas Como los compromisos Aunque parece que preguntarle a Aileen Sobre la situación económica Era lo correcto Si estamos a punto de reunir tantos recursos Entonces no hay razón para rechazar la cancelación Las minas de cristal que servirán Tienen recursos mágicos Serán particularmente útiles Esas minas determinarán Si los magos de alto nivel vendrán aquí o no ¿Quién es esta vieja? Ringe ¿Quién es esa vieja? Este es el padre del duque La hermana mayor del Klein Pendragon Atia Pendragon Atia Pendragon Veo que has dicho mi nombre Joven Pendragon Hay algo que me gustaría preguntarte Charlemos un poco Era re rara la abuela ¿Por qué hablaba así la abuela? Bueno, hasta acá Entonces Lady Atia ¿Qué te trae a mí? No, no le puedo poner esa voz a la vieja ¿Cómo puedes ver? Soy un fantasma Que te llamen por tu nombre Es el requisito para hablar con los vivos Ya ves Tan fácil, ¿era? Atia Pendragon Fantasma Me he enfrentado a demonios durante 10 años Pero esta es la primera vez que hablo con un fantasma Es una cosa tras otra desde que tomé este cuerpo Bueno Entonces Iré directamente al grano Tú ¿Quién diablo eres tú? No eres el verdadero Eren Pendragon ¿Verdad? Jojo Me disculpo por haber hablado todo más antes Siempre me he querido probar Probarlo Siempre he querido probarlo Pero esto no es una sorpresa para mí En ese momento Soldrake me lo dijo Que tú no eres el verdadero Eren Ya veo Tú también puedes hablar con los dragones ¿Eh? ¿Entonces sabes exactamente lo que pasó? No No tengo la idea Entonces ¿Te importaría contarme todos los detalles De cómo te convertiste en Eren? Es un fantasma Ya que soy el único que puede verla No hay nada malo en ello, supongo Me acuerdo No sé si me creería Pero te lo contaré todo Y en junio del 321 del calendario imperial Eren y yo morimos en la acción En acción en la paradera del Optane Es lo que pensé Pero cuando me desperté Es como puedes ver En cuanto a por qué regresé en el tiempo Y reviví como Eren Eso es lo que también me gustaría saber más Ya veo Entiendo lo esencial ¿Me crees? ¿Qué te creo? No, no cambia el hecho de que estés aquí Y como Soldrake ya descubrió Que no eres Eren Estoy segura de que es así Pero... ¿Qué pasó? El Eren que protegiste En la pradera del Optane Hay una alta probabilidad de que fuera un impostor ¿Qué? Los sucesores de Pendragon han hecho pactos con Soldrake durante generaciones ¿Has oído hablar de la importancia de la apertura del mausoleo? El mausoleo de los Pendragon No es solo un lugar donde se consagran las almas de los antepasados La fortuna de la familia El poder de la bendición de los antepasados Y los espíritus familiares de Soldrake Además hay una torre mágica donde se recoge la magia secreta de la familia Que puedes aprender En otras palabras Es la fuente de poder que trae la prosperidad a los Pendragon Si el mausoleo se abre La fortuna de la familia Pendragon estará asegurada Pero si se cierra La fortuna de la familia disminuirá Por lo tanto Es absolutamente necesario abrir el mausoleo Es precisamente por eso que las puertas del mausoleo Solo pueden ser abiertas por un sucesor que Pendragon De Pendragon que pueda superar la poderosa autoridad de Soldrake Y hacer con éxito un pacto con él Solo tienes una oportunidad para hacer un pacto Si fallas tendrás que dejarlo a las generaciones futuras Lo que será muy difícil Incluso el renombrado y poderoso Clayne Y su predecesor Gordo Tuvieron dificultades para hacer los pactos Es la razón por la que Eren Que es el más débil de la historia de los Pendragones Fue totalmente derrotado por Soldrake También es la razón por la que estaba en coma Las posibilidades de que un sucesor que fue derrotado por Soldrake Vuelva a despertarse son muy bajas Y el noble dragón blanco solo seguirá a la persona que conquistó su autoridad Por lo tanto que Eren vaya a la guerra con Soldrake y se encuentre con usted Es imposible Pero ese no es el punto ¿Qué quieres decir? Lo más importante ahora es Eren Pendragón se despertó con un alma diferente La habitaba habitando en su cuerpo El punto es El cuerpo es Eren Pero no el alma Si uno es un alma diferente Entonces tendrás otra oportunidad de formar un pacto Entonces Raven Raven Balte No hay suficientes soldados en Pendragón en este momento Pero Dirígete al bosque de Ancona Una guarida de demonios Viciosos Derrota a los demonios que aparecen uno por uno Hasta llegar al mausoleo situado en la parte más profunda del bosque Muestra tu poder al guardián del mausoleo Soldrake Y haz un pacto con él Entonces Como verdadero sucesor de Pendragón Por favor Abre las puertas del mausoleo de nuestra familia ¿Qué te parece? ¿Tienes lo que se necesita? Muy bien Por lo que he oído abrir el mausoleo solo puede traer beneficios Ya que estoy acostumbrado a matar demonios No hay razón para el que lo rechace Además recuperar la influencia de Pendragón será muy favorable Tengo mis propios objetivos Así que aprovecharé cualquier oportunidad de que se me presente Un hombre decidido Que no duden a utilizar cualquier medio posible para lograr sus objetivos Estoy intrigada Por supuesto no tengo ninguna queja Si recuperas con éxito la gloria de Pendragón Ese es mi único deseo Prometo no entorpecer tus objetivos Ah Muy agradecido Ahora que mi próximo curso de acción está decidido Después de eso El mando de los vasallos de la familia Debido al pasado Eren Mi reputación está en ruinas Y mi mando sobre las operaciones militares es un desastre ¿Entiendes no? Aunque han estado apoyando a la familia Después del colapso de Eren Habrá quienes ridiculicen la decadencia de la familia a su débil señor Albergando pensamientos insensatos Asegúrate de identificar a los vasallos leales Y hazle saber que eres el verdadero señor de este castillo Sí, reinando en los vasallos y los preparativos para abrir el mausoleo Veamos ¿Medio mes tal vez? Haré todo lo que esté a mi alcance para gobernar todo en medio mes Nada más El domingo cumple un año desde que te sigo ¿Qué mierda sos? Recuerda la sensación de cazar monstruos Del tamaño del enemigo ¿Cuántos son? Sus hábitos y sus movimientos No cuentes con tus aliados Manejalo todo tú solo Para que no termine como aquella vez Wow, es increíble joven maestro Cuando me desperté como Eren estaba demasiado débil Cuando me desperté como Eren estaba demasiado débil Incluso para ablandir una espada Después de entrenar Durante unos días he vuelto a mi cuerpo Original Las habilidades de curación y combate son perfectamente heredadas Es un milagro solo volver a la vida Estoy agradecido Oiga Joven maestro ¿Estás practicando esgrima? Has cambiado de opinión Estoy tan feliz de... Que podría matar un león Sin embargo Si estás practicando Tienes que decirme ¿Quién es mejor? Te daré lo mismo Que antes de perder peso Duque de Pendragon Casa del Duque Pendragon Caballero Sir Gillian Por favor absténgase por ahora Ya que ahora voy a preparar un escenario aún más grande Salón principal del castillo de Conrad Muy bien Reúnanse todos Tengo una anuncia importante Pronto abriré el mausoleo ¿Eh? ¿Oh? Joven maestro Para hacer eso tendrías que capturar el bosque de Alcona Más allá de la puerta Haremos lo que ordenas Pero me pregunto si será muy difícil para ti Que solo has entrenado unos días ir por el camino Déjenme al margen y... Dejadme al margen y contadme la situación cerca de la puerta De repente se hizo español, boludo Es terrible Desde el comienzo del año No solo los monstruos andan sueltos Sino que los bandidos pueden hacer lo que quieran Cada pueblo forma su propio grupo de vigilancia para responder Pero... Es solo cuestión de tiempo Que la puerta se rompa Y los monstruos y bandidos invadan No importa lo peligrosa que sea la zona No puedo dejarlo pasar No te precipites, joven maestro Después de que recupere la fortuna familiar En la mina de cristal Previamente recibida de la familia de Sailor Me pregunto si es mejor para el príncipe Que Sir Kilion actúe con sus tácticas En primer lugar No hay suficiente fuerza Para proteger y operar la mina de cristal Después de todo No tenemos otra opción que abrir Reynan de nuevo No tenemos mucho tiempo La expedición comenzará en 15 días No reconoceré ninguna objeción Que yo comande la operación ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tan absurdo que yo tome el mando? Dios Siempre hay un contraargumento Peleamos, señor Kilian Preparé un gran escenario Porque realmente quería volver a entrenarme ¿Estás bien, joven amo? La expedición no puede sobrevivir Con un líder que solo se dedica a leer y pintar Incluso un caballero veterano como yo Tantas palabras Si eres un caballero Pesado Tan fuerte Di algo con tu espada ¿Qué? No he practicado nada Un niño que estuvo en cama por más de un año No puede vencerme De ninguna manera Lo diré de nuevo Partiremos en 15 días Concluyo un acuerdo con el dragón blanco Y el abro el mausoleo Si tienen alguna objeción Adelante No hay objeciones Se lo comió ¿Tan mierda era Eren Que nadie lo respetaba? Sí Déjalo en nuestras manos Salad de invitados del castillo de Conrad Señorita Luna Incluso si el Dendil está dentro del territorio Pendragon ¿Por qué dijiste que acompañarías al príncipe Eren en la expedición? La brecha ya ha sido establecida No importa cuánto haya cambiado el príncipe Eren recientemente No ayuda en absoluto en la expedición No debería volver al territorio bajo mi escolta Un caballero experto entonces Odio cuando eres así Siempre mirando por encima del hombro a los demás Y siendo arrogante Parece que no lo entiendes Así que déjame decirte por qué sigo en este castillo Pendragon es un pariente de mi familia Es oficialmente una de las 5 familias ducales del imperio Y una de las 2 familias que han heredado la sangre del emperador Aunque la brecha se estableció Con el fin de entender las futuras ganancias y pérdidas en la familia Sailor es necesario explorar las tendencias de Pendragons Para entender las futuras ganancias y pérdidas de la familia Sailor es necesario explorar las tendencias de los Pendragons No sería inteligente volver al territorio ahora Cuando el duque Eren salga de viaje Debería acompañarlo Lo entiendo Pero solo puedes acompañar a la expedición hasta la puerta de Belint Si el que se convirtió en una persona tan diferente logró abrir el mausoleo La familia Pendragon seguramente recuperará su antigua gloria Tengo que ver con mis propios ojos lo bueno que es Mierda ese niño Después de avergonzarme Está haciendo que mi señora se vuelva loca Mira Le mostraré el horror del mundo exterior durante la expedición Este Eren no perdió a su madre Pero no veo a su padre Eren Por favor Vuelve sano y salvo Madre Prométeme que volverás a casa sano y salvo ¿Ok? Eso es todo lo que importa Madre Definitivamente volveré después de conquistar tanto el dragón blanco como el mausoleo Debes absolutamente Todo estará bien Volveré Joven maestro Es la hora Si Partamos Nos fuimos Joven maestro Le presento la preciada espada de Pendragon El dolor de la viuda El dolor de la viuda Porque no tiene No tiene rey Recuperaré la influencia de Pendragon con esta batalla Cumpliré el deseo largamente acariciado de la familia Volta en este momento Y me libraré del estigma de ser marcado como traidor del imperio Lucharé por mi causa una vez más ¡Causas! Andemos Marchamos a la batalla Por la gloria de Pendragon Una mamada de demonios Joven maestro Los derrotaremos a todos No vaciles ¡Adelante! Ciudad fuerte Puerta de Virgin ¡Alto! Iré a echar un vistazo a la situación del interior Avisa a nuestros hombres para que descansen y esperen mi próxima orden Sí, señor Joven maestro Gracias por su duro trabajo Por favor, toma un vaso de agua Deberías descansar también Ve a lavarte la cara y tómate el resto del día libre Dios mío Tienes la cara llena de barro No No tienes que hacerlo Esto es una orden Estoy bien por mi cuenta Ve a descansar Oh, ok Sin embargo, la situación aquí es peor de lo que pensaba No es ni de lejos suficiente para mantener el fuerte Tanto en términos de personas como de materiales El equipo de los soldados es un desastre Preferiría el cuerpo de Rakshasa Si no recuerdo mal La Puerta de Berndet Es una ciudad fuerte Importante en la región El comandante y los caballeros aquí No parecen tomarse su trabajo en serio Caballero Killian ¿Qué están haciendo el comandante y los caballeros? Bueno, acerca de eso ¿Ah? ¿Los caballeros se llevaron a los soldados y desertaron? Sí señor Me informaron de ellos el otro día Se convirtieron en un grupo de bandidos Las fuerzas militares que quedan aquí son solo un grupo de inútiles Esos indisciplinados hijos de puta Los capturaremos hoy Prepara a nuestros hombres lo antes posible Voy a cortar todos los miembros de esos bastardos Territorio de Pendragon Pueblo del Sur Norton Un monasterio abandonado ¿Has oído? Parece que ese incompetente y mocoso de Pendragon Acaba de despertarse ¡Qué buen momento! Estoy cansado de matar a todas las mujeres y niños De aquí ¡Suscríbete al canal!